Enseñate lo que es el mundo, me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día Porque me ha regalado el privilegio de amarte Di lo que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas y no te arrepientas Y si no te da lo que esperabas No te conformes, no más te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!